de la masacre, así que vamos a estar charlando un ratito con él. ¿Sí? Demian, ¿ahí nos escuchás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos perfecto, ¿eh? Así que... Buenísimo. Bien. Bueno, Demian, gracias por estos minutos, sabemos que estás trabajando y que estás haciendo cosas y te tomaste estos minutos para charlar con nosotros. Que, bueno, queríamos abordar este tema porque Cromañón, si bien todos los años, sobre todo en la fecha de cuando ocurrió la masacre, se habla mucho, ahora se está hablando aún más por esta serie que se estrenó la semana pasada, la serie de Cromañón, y ustedes desde la organización ayer emitieron un comunicado y me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son las sensaciones al ver esta serie que, bueno, cuenta o intenta contar lo que pasó aquella noche del 30 de diciembre. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, sí, estamos un poquito en unos días álgidos. Me imagino. A lo que es la serie que se estuvo promocionando, de lo particular, como muchos de los compañeros de la agrupación decidimos no verla. Me pasó una situación a mí que, bueno, vi el trailer, me pareció muy fuerte, muy crudo la parte de cuando habla del recital mismo. Así que, bueno, decidí yo desde mi parte no verla. Después, bueno, amigos míos, allegados que sí que vieron, bueno, más o menos me estuvieron contando un poco cómo es la narrativa con respecto a lo sucedido, digamos, más que nada a la vuelta de caer en cosas. Por ejemplo, tenemos nosotros un programa que se llama Desde Adentro, que es la asistencia a salud mental. Y, bueno, desde que empezaron con respecto a promocionar estos trailers y ya con el primer capítulo encima nos volvieron a llamar muchos pibes para volver a relocalizar la asistencia a salud mental, pibes que volvieron a tener pesadillas. O sea, movilizó mucho. Claro. Movilizó mucho y también movilizó un poquito con respecto a lo que nosotros vivimos aquí en el 2004, de la estigmatización de la juventud, de que somos todos borrachos, de que somos todos drogones. Es como que, bueno, que por ese lado también un poquito nos lleva a lo que tuvimos que padecer nosotros como pibes, que nos miraban, que apoyó en la remera de Callejero, perteneciamos a una cultura, digamos, delinquiva un poquito más, ¿vió? Sí, sí. Así que, bueno, estamos con esa incertidumbre. No nos parece algo que está bueno. No sé si quieren hacer algo con respecto a que cuenten lo que pasó ahí. No veo más que sea como una novela que no quiera buscar verdad, sino que quiera buscar un rédito económico. Es una productora, entiendo. Pero, bueno, nosotros lo que vivimos no fue una película. Fue nuestra vida real. Y todo lo que tuvimos que batallar para salir un poquito de ahí, que nos traten, que hacemos un fondo blanco por una entrada, o nunca festejemos la vida con una bengala en la mano, o sea, cosas que nos vuelven a llevar a ese lado de marginalidad también, porque éramos marginales nosotros en esa época. Era una mala palabra, llevaban las remeras de callejeros. Era una mala palabra ser joven en esa época. Y, bueno, totalmente criminalizados estábamos, ¿no? Y, bueno, lo que estamos viendo ahora en el tráiler y por lo que mis amigos vieron la primera y decidieron no verlo más por ese hecho. Mismo también, yo tengo amigos con los que fui y que se quedaron afuera ese día, o sea, no llegaron a ingresar y, bueno, como que no tuvieron tantos mambos, se acercaron y se animaron a ver. Y, bueno, lo que me decían también con respecto a eso, creo que, que volvemos a la criminalización de la juventud. Claro, que más allá del hecho puntual que pasó, ¿no? Sino que todo el contexto que se generó y que se está plasmando ahora en esta serie es lo que vos, bueno, un poco yo entiendo lo que nos me decís. Demian, bueno, vos sos sobreviviente cromañón y vos decidiste, ¿no? Esto, no ver la serie. Digo, pero, ¿preveían que esto podía llegar a suceder? Digo, porque esto se venía anunciando, ¿viste? La serie, se venía como toda la propaganda. ¿Ustedes preveían que podía suceder esto? Que gente que estuvo en ese momento la viera, volviera a recurrir a la ayuda. Esto nos fue pasando, se me puso la piel de gallina. Esto nos fue pasando a medida que fueron apareciendo los trailers. El primer trailer era un colectivo que decía Callejero, Villa Serena. El segundo trailer ya fue un poquito más fuerte. Y un domingo a la tarde yo estaba con mi compañera y almorzando en la mesa. Estábamos viendo unos videos mediante ShowTube, transmitiéndolo, reproduciéndolo en el celular. Sí. Aparecen las propagandas, ¿vio? Claro. Bueno, junto a esa propaganda fue el trailer. Y teníamos un celular lejos y como que nos morfamos el trailer entero y muy duro, muy duro. Sí. Y bueno, después cuando se dio el lanzamiento por redes, desde adentro, dentro de nuestra página no cuenta en Cromañón. Desde adentro, que es el programa de asistencia a salud mental que tenemos gratuito, que no buscamos ninguna reeducación, que lo hacemos con un grupo de psicólogos ad honorem, que ponen su tiempo, ponen su oreja, ponen el pecho para asistir a los pibes que fueron abandonados por el Estado en su momento, ¿vio? Claro. Y como que se recrudeció un poco todo eso. Y bueno, tenemos mucha demanda de llamados. Como le digo, bueno, unos chicos a nivel de vivir otra vez las pesadillas, al no poder dormir, o sea, movilizó un montón. Me imagino. Y no sé si tanta movilización por lo que pinta eso, podemos sacar algo positivo, podemos sacar una enseñanza. No creo que esta serie nos deje una enseñanza de lo que pasó esa noche. Claro, yo te quería preguntar en realidad, Demián, porque muchos hablan de, bueno, que es, muchos digo, gente que no estuvo ahí en el lugar, que no estuvo en Cromañón, gente quizás que ni siquiera en su momento vivió toda esa situación. Nosotros, recuerdo esa noche de verla y de seguirla en los medios de comunicación, digo, pero hay gente que no sabía de Cromañón y dice, bueno, es una buena forma de saber qué pasó. ¿Para ustedes creen que esta serie es una buena forma de saber qué pasó? ¿O hay otras alternativas que son mucho más cuidadas, que son mucho más pertinentes? Mire, no quiero hablar por boca de jarro, pero sí, a modo personal mío, no creo que esto nos enseñe lo que nos pasó. Si le digo a alguien que esté mirando y si quiere realmente saber lo que pasó, una de las alternativas, nosotros de la agrupación, no nos cuenta en Cromañón, junto a Bruno La Roca, escribimos un libro, Vos es tiempo, ¿verdad? Que, bueno, en ese libro contamos lo que pasó esa noche en Cromañón, contamos a nivel del juicio, de las cosas que se comprobaron, las cosas que nunca se comprobaron, las cosas que siempre se dijeron mentiras que siempre se dijeron, como por ejemplo una guardería en los baños, hemos escuchado a llegar hasta decir eso, totalmente burradas para seguir estigmatizando a la juventud, como habíamos comenzado en la charla. A mí nunca los pibes me dijeron, mete una bengala o mete una candela. O sea, nunca se habló, nunca se habló de los 15 matafuegos que estaban vacíos, nunca se habló de las canchitas de fútbol que estaban tapando los conductos para que se pueda ventilar esa noche, nunca se habló de la puerta cerrada con candado y alambre y el único cartel de salida de emergencia estaba arriba de esa puerta, nunca se habló de las dimensiones de las puertas que se abrían para adentro, nunca se habló de que no funcionaban las luces de emergencia, nunca se habló, no creo que se hable eso en la serie, ojalá que se lo haga, pero no, si realmente les interesa saber lo que pasó esa noche, si realmente les interesa ver que nosotros nos fuimos a un lugar a divertirnos, a ver a nuestra banda favorita, a un lugar que estaba habilitado por el gobierno de la ciudad y que fue una trampa mortal, y no creo que salga ahí, no creo que salga ahí. Por eso hacemos mucho hincapié en el libro también, en Voces Tiempo, ¿verdad? Que además de que todo lo que nosotros podamos juntar con ese libro es para dar la asistencia a la salud mental, que también fuimos olvidados por el Estado, muchos de los pibes fueron olvidados, o casi todos los pibes fueron olvidados por el Estado, con respecto a la salud mental, que para nosotros es un papel fundamental, por eso dentro de la ley 4786, que bueno, es que estamos tratando de que se logre aprobar ahora con sus modificaciones en el Congreso, en la legislatura porteña, hacemos hincapié total y rotundamente sobre la ley de salud mental, porque seguimos teniendo pibes con medicación, seguimos teniendo pibes con asistencia, que están totalmente olvidados, que lo tienen que hacer por su cuenta, que es muy caro, o que si te llaman desde el Ministerio de Salud, tenés una hora y media de día, te sentás y a los 15 minutos te dicen, ya está, terminamos la sesión, entonces hay muchos desmanejos que tratamos con la experiencia propia de paliar todo eso, ¿no? Demian, estas personas con las que trabajan ustedes, ¿también son sobrevivientes, gente que vivió ese episodio? No nos cuenten que Lomañano está conformado por sobrevivientes familiares y amigos y víctimas de la masacre. Tenemos una de las psicólogas sobrevivientes, otra tenemos familiar, tenemos gente de honor, en Luquitas, que es uno de los pibes que se cabezó al hombro junto con Diego, Diego se hizo sobreviviente, Luquitas es un pibe que tenía 12 años aquella noche, pero bueno, se interiorizó, tuvo una situación en un boliche, nada que ver, pero digamos una situación de inseguridad que se llevó a preguntar, che, ¿qué pasó acá? Y hace 12 años este chico se le alcanzó al hombro en la locación, junto con todos los pibes, pero bueno, estamos ayudados también por un grupo de gente que tomó conciencia realmente de lo que vivimos esa noche, de que seguimos viviendo en Cromañón, porque lo vimos en Niceto, más allá de que la nota que se estuvo dando ahora ya había pasado, pero mostraron otra vez en Niceto, en un recital, que se pidió en la bengala. ¿Qué pasa o qué piensa usted? Dos cosas me detengo, eso, cuando ves estas situaciones que siguen pasando, que siguen ocurriendo, incluso lo llevo a los estadios de fútbol, también que se habla mucho, ¿no? Le estaba por decir eso, yo escuché justo lo que estaban diciendo el hinchado de River, que me pasó el partido de River con Botafora, Libertadores, es una locura, es Mineiro, una locura, me pareció una locura, una sin razón, pero bueno, es un poquito la cultura que vivimos, nos vio y qué es lo que pasaba en esa época, y que pasaba en esa época y se sigue, y se sigue, y se sigue, me parece una locura, después de verlo en Racing también, y me pareció una locura, un despropósito total, pero a esa magnitud también me pareció un despropósito total, había muchas bengalas de embarcación, no sé si recuerdan un recital de la Renga, murió un pibe por una bengala, vi muchas de esas bengalas, yo no podía ver a mi amigo de al lado, me pareció una locura, me pareció una locura. Decís masacre, ustedes lo definen así lo que pasó en Cromañón, una masacre, o sea, hay alguien que generó todas estas condiciones. Porque queremos hacer nosotros a eso, porque tragedia y masacre, la diferenciación de esas palabras es que en la masacre hay una intervención humana, en cambio, en una tragedia puede ser catástrofe natural, que más allá hoy lamentablemente dentro de lo natural también está la mano humana, pero bueno, nosotros implementamos la palabra masacre porque se ve la participación humana, que obviamente como lo estaba contando antes, todas las irregularidades que había en el lugar y que estaba habilitado. A sabiendas, digamos, de que eso estaba mal. Y a usted qué le parece. Sí, 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 totalmente. El lugar habilitado para 1.031 personas. Sadaik esa noche contó 3.170 personas. Sí, tremendo. Demián, este año son 20 años, se cumplen. ¿Cómo los encuentran? Me imagino que también están pensando ya, organizando todo lo que es el acto que van a hacer o que hacen en la fecha, el 30 de diciembre. ¿Cómo viene toda esa situación? ¿Cómo lo vienen abordando? Unidos y organizados. Estamos que cada un tiempo se hace dentro de la agrupación, la asociación. Se hacen reuniones abiertas. Yo entré a esa asociación hace dos años por una de esas reuniones, por el cita, que, bueno, perdió a su marido y a su cuñada. Y siempre incentivándome. Yo realmente pude llegar a decir que salí de Cromañón hace dos años y que estoy en proceso de salar las heridas y tratar de ayudar. Y, bueno, me encontró, nos encuentra, laburando codo a codo con todos los compañeros para hacer de este un evento donde dentro de tanta palia, tanta actividad que pasamos, llorar también de última, pero en un lugar que queremos, escuchando música, estando tranquilos con la gente que queremos. Es algo distinto. Se trata de buscar algo distinto, no de reemplazar ni de nada. Cada uno lleva la profesión por dentro, pero, bueno, entendí desde ese lado de que con tristeza no podemos hacer nada. Claro. Porque no podemos hacer nada. Entonces, bueno, optamos por ir a las escuelas a dar charlas, optamos por hacer la red de deparación histórica, optamos por desde adentro, darle una herramienta a los pibes que les sigue costando, como nos gustó a nosotros, poder salir adelante. Son muchas las razones por las que seguir peleando, ¿vio? Y dentro de estas sensaciones, con eso encontré el hombro, el codo a codo, y me hace mejor persona. Claro. Bueno, 18 años te costó salir de Cromañón, digamos, no sé si superar, pero entender qué es lo que pasó y cómo seguir. Que no tuvimos la culpa. Claro. Total. Que no tuvimos la culpa. Por culpa de la culpa, dice el pato, ¿viste? Sí. Es así, no nos cuesta mucho, o nos costó, o nos cuesta, y que sabés que no tuvimos la culpa nosotros que... Guau, qué imagen fuerte. Imagínate, yo ahí volví el 30 de julio del año pasado. Claro. Ahí, con la murga. Con la murga, porque entendí que teníamos que dar un poquito de vida donde hubo tanta miseria, y eso es fuerte, es fuerte, es fuerte. Sí, me imagino. Y esto que mencionás, Demian, y ya te liberamos, porque sabemos que estás ahí en la escuela, pero esto de que volviste ahí con la murga, digo, qué lugar ocupa el arte, ¿no? Para poder también sobrellevar todo esto y para poder transmitir todo lo que te pasa, lo que sentís, lo que viviste, ¿no? A través del arte. También como en su momento vi que en alguna de las presentaciones estuvo el pato Fondanet, digo, él también está en vínculo a ustedes. Digo, ¿qué lugar ocupa el arte en toda esta situación? Y la música es arte. La música nos mata y el arte callejero no es delito. Somos todos tídeo barrio, esto es el rock en la esquina y en la murga es lo mismo. Claro. Escuela, es cultura popular. Y el encuentro, ¿no? Cultura popular. Bien, bueno, Demian, te agradecemos por estos momentos, estos minutos y por transmitirnos todo esto, ¿no? Que ustedes están llevando adelante. Agradecerlos a ustedes, agradecer a ustedes por visibilizar, por mostrar el lado de lo que estuvimos, ¿vio? O sea, si alguien quiere hacer algo hubiese consultado tanto a nosotros como la 30 de diciembre, como el Camino Cultural, como las otras organizaciones que estamos poniéndolo al hombro el abandono del Estado, porque literal, lisa y llanamente es eso, que nos estamos poniendo al hombro el abandono del Estado, así que gracias a ustedes por visibilizar nuestra palabra, hoy más que nunca, no nos cuenten que lo manió. Genial. Bueno, Demian, un abrazo y que tengamos una linda jornada. Hasta luego. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Demian.